Hola angelitos lindos, ¿cómo está el clima donde viven? Hace tanto frío en Búfalo que las carreteras están cubiertas de hielo y nieve. Hoy les cuento la historia de amor de Sakira y Alejandro Sanz, donde ella le entregó su corazón en una celebración memorable. Esta es una historia completamente nueva y emotiva, como nunca se ha contado sobre Sakira. Sakira, una superestrella de la música extremadamente atractiva, exitosa y famosa, se siente sola. Después de su matrimonio fallido con Gerard Piqué, se dio cuenta de que era hora de hacer un plan, un plan detallado y organizado con un objetivo claro, encontrar al hombre ideal. Hamilton surgió como el candidato más adecuado. La leyenda de las carreras es muy cercana a la familia del cantante. Sin embargo, Alejandro Sanz ahora también entrega su corazón al colombianos. Sakira es el tipo ideal de muchas personas ricas, famosas y ambiciosas. La gente está dispuesta a arremeter contra Sakira como tormentas. Pero Hamilton o Alejandro Sanz se ganarán el corazón de la mujer más destacada del mundo. Podrán encontrar puntos en común en un mundo impredecible llamado corazón, donde la palabra proponer tiene un significado completamente diferente. Bienvenidos de nuevo a Los Ángeles de PFN. Siéntate, prepara una taza de té caliente y mira el video hasta el final. Pocas historias de amor me atraen tanto como aquellas que giran en torno a mejores amigos que se convierten en amantes. En mi mente cínica, algo en el nivel de intimidad. La autenticidad que existe en la amistad hace que el amor se sienta menos hormonal barra diagonal condenado al fracaso cuando florece entre ellos que cuando ocurre entre extraños. Shakira y Alejandro Sanz se conocían, se conocían de verdad antes de verse envueltos en todos los rumores de romance. La cantante colombiana y el artista español han compartido durante mucho tiempo una fuerte amistad a lo largo de los años desde que colaboraron por primera vez en 2005 en la canción La Tortura Punto. Sin embargo, sus ganas de trabajar juntos no quedaron ahí y dos años después. En 2007 lanzaron su segunda colaboración Te lo agradezco, pero no, tema que cumplió 17 años y en su aniversario causó revuelo en las redes debido a el candente mensaje que Sanz dedicó a los colombianos. Todas las verrugas eran visibles pero aún así decidieron permanecer separadas. Es el tipo de historia sobre el origen de una relación que el público anhela, especialmente como introvertido, y es más atractivo que nunca en la era de las citas en línea llenas de humo. A través de redes sociales, el cantante masculino, Amiga Sugar, publicó un candente mensaje conmemorando el lanzamiento de su segunda colaboración con Shakira. Sanz recurrió a su cuenta de Instagram para decirle a la superestrella barranquillera que debe seguir bailando y dando gracias aunque eso signifique decir que no. Dicen que tras la tortura viene la calma. En nuestro lenguaje, es un te lo agradezco, pero no hoy cumplimos 17 años aquí. Sigamos bailando la vida y sobre todo, agradeciendo, aunque sea para decir que no, escribió la cantante española en una publicación de Instagram. Sin embargo, lo que tiene a los fanáticos de ambos deleitando con los rumores de romance, es que Shakira y Alejandro han estado vinculados a su romance desde hace muchos años. Es que la artista publicó otro mensaje para Shakira en su cuenta de Twitter, actualmente x, un te lo agradezco, pero no a tiempo, cambia cualquier destino. Hoy cumplimos 17 años y seguimos agradeciendo, Shakira, dijo en redes sociales la intérprete de Corazón Partío, punto, con la publicación. Muchos internautas aprovecharon para solicitar una tercera colaboración entre ambos artistas, pues aseguraron que siempre que se juntan en la música el éxito está asegurado. Shakira y tú están juntas otra vez. No sería mala idea. ¿Y si las volvemos a ver en una nueva canción? ¿Cuándo habrá una tercera canción con Shakira? Y necesitamos otra canción de ustedes dos juntas para seguir bailando, fueron algunas de las peticiones para la nueva colaboración entre ambos. Otros usuarios aprovecharon las publicaciones en español para volver a vincularlos románticamente. Viva marido y mujer, quiero verlos a los dos desnudos como pareja, la química entre ustedes es tan obvia. O, nunca debiste haber dicho que no, su química debería ser estudiada. Cásate y pareja real fueron algunos de los comentarios que dejaron los fans de ambos. Por su parte, en respuesta a las publicaciones, la intérprete de Ojos Así comentó la publicación de su Alejandro Sanz en Instagram indicando me encanta. Alejandro Sanz y Shakira mantienen una relación sentimental desde el lanzamiento del videoclip La Tortura en 2005, donde, según algunos fanáticos, tenían una conexión única. Posteriormente, la pareja desmintió la historia de estar enamorados y afirmó que solo se respetaban y tenían una amistad fuerte y de larga data. Pero el escenario estaba preparado para que Shakira y Alejandro tuvieran esta, la versión de cuento de hadas de la pareja amada por el público conocida en todas partes. Luego de que la relación de Shakira y Gerard Piqué se rompiera, además de fans y amigos, la cantante la apoyó. En Barcelona, una aristocracia, incluida la familia Bernabéu, se opuso abiertamente a Shakira y declaró que estaba dispuesta a hundir a la cantante en el infierno. En ese momento, Lewis Hamilton nunca apareció en la vida de Shakira. Ella solo podía confiar en sus hermanos Tonino y Milan, Sasha. Pero así como Montserrat alguna vez despreció la sangre latina que corría por la superestrella de la música, la cantante encontró innumerables dificultades debido a la cruel venganza de la familia de su exmarido en España. Al mismo tiempo, Alejandro Sanz, su alma gemela, abrazó a Shakira y la protegió de las quemaduras del fuego. También es la persona detrás de la cantante, animándola en su lucha intransigente con Piqué. Además de sus colaboraciones musicales, Alejandro siempre actuó como apoyo de Shakira en momentos difíciles, compartiendo amigos y familiares hasta que la vida de la pareja puso en duda muchos imprevistos. Es tan adorable, es tan hermoso pero también hace que los fanáticos sientan dolor en sus corazones y se atormenten preguntándose si es amor. Alejandro Sanz, íntimo amigo de Shakira, fue quien conoció todo lo que estaba pasando respecto a la ruptura de Piqué e incluso opinó sobre algunos temas importantes. Entre ellos está la elección de la abogada Pilar Mané respecto al proceso de custodia de Milan y Sasha. La cantante española fue la encargada de presentar sus servicios. No solo eso, también le aconsejó a Shakira que decidiera mudarse a Miami para poder volver a encontrar la felicidad y sonreír. Hasta hoy, al menos era así. Cuando Alejandro se enamora de su mejor amigo, la audiencia golpea como una tonelada de ladrillos, de la nada. Amamos absolutamente a ese chico, a pesar de que es solo uno de los muchos pretendientes de Shakira. Cuando Alejandro Sanz finalmente lo hizo, todos pensamos que era el comienzo de algo nuevo, algo sólido y sublime, tan romántico como Andless Love. Lo que pasó entonces entre Shakira y Hamilton hizo que sus sensaciones ya no fueran las mismas del primer día. Sinceramente es una línea borrosa para Shakira y Alejandro Sanz. Sería más fácil si Shakira dijera sin rodeos que no ama a Alejandro Sanz, al menos no románticamente. Todos sabemos lo afortunados que somos de tener un alma gemela a nuestro lado en quien confiar y compartir todas las alegrías y tristezas de la vida. Esa noble amistad es incluso más duradera que el amor de pareja. Sin embargo, a medida que las relaciones se estrechan con el tiempo y los límites de la amistad se rompen, corremos el riesgo de perder un alma gemela. No es fácil superarlo. Mantener las amistades es importante, pero llevará tiempo lidiar con las emociones. Porque el corazón siempre tiene sus propias razones que la razón no puede explicar. Punto. Un mejor amigo nunca está separado, tal vez en la distancia, pero nunca en el corazón. Gracias ángeles hermosos por mirar hasta el final del video. Deje sus opiniones a continuación en la sección de comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte la siguiente parte de la historia. Adiós y nos vemos de nuevo.